Chaparrita chiquitita Con tu pelo largo, largo Cuando tú vas caminando El viento lo va ondulando Cuando yo te conocí Ganas me dieron de hablarte Eras para mí una reina Y no quise molestarte Ahora que te vuelvo a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores ¡Qué bonito pelo largo! Pero si tú me desprecias Yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo Solo pienso en ti mujer Ya me voy Ya me voy Mi chaparrita Me despido Me despido Y ya cantando Chiquitita Pelo largo No más en ti estoy pensando Ahora que te vuelvo a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores Yo te voy a hablar de amores Yo te voy a hablar de amores Al capte Él zich schon en ti